Cerca de 150 docentes de diferentes instituciones educativas se reunieron en la institución educativa Antonio Nariño para seguir exigiendo al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados. Parmenio Camacho Hernández, presidente de Sumapor, nos habló sobre este paro y de cuál es su objetivo principal. Hoy en el que estamos nuevamente aquí en Piedelucha, los maestros de Puerto de Río apoyando el paro nacional de 48 horas que inicia en el día de hoy. Estamos reclamando el derecho a una salud digna, integral, oportuna, que cumpla un plan de beneficios pactados con el gobierno en el paro del 2015-2017. El gobierno nacional viene a nivel nacional incumpliendo los acuerdos con el magisterio. Por eso le decimos a la comunidad porteña que no es que no queramos laburar, sino que es que el maestro luchando también está educando. En la educación estamos pidiendo financiación a la educación pública estatal, para que tenga recursos, infraestructura, contratación de docentes, celadores, aseadores, bibliotecarias, pintura, el plan de alimentación escolar, un plan que es nacional y lo quieren dirigir a los municipios que están en bancarrota, quebrados. Es un plan que favorece mucho a los tratos 1, 2 y en Puerto de Río está afectando mucho a la población estudiantil. Se está presentando muchas deserciones debido a que los niños no tienen los recursos para una alimentación adecuada. Los maestros reclaman el derecho a la salud digna y con calidad de los docentes, al igual que para toda su familia, el cual continúa siendo vulnerado por las múltiples deficiencias en la prestación de este servicio. Así lo dio a conocer Carlos Carvajal, docente líder del departamento de Santander. Hacemos presencia a los docentes de Santander del sector Puerto Laya, para participar de esta convocatoria de FECODE y nuestro sindicato de educadores de Santander CES, donde queremos manifestarle al gobierno nuestra inconformidad por varios aspectos. El incumplimiento de los acuerdos pactados con FECODE en el año 2015, lo relacionado con una salud digna para los maestros, que es una lucha constante. Uno dice, si nosotros que tenemos un régimen especial nos atienden de esa manera, que somos de régimen contributivo, cómo será a las personas civilizadas o a las personas que atienden con régimen del Estado. Y entonces, en ese sentido, nosotros queremos manifestarnos. Otro aspecto por el cual nosotros mostramos inconformidad y participamos de este paro nacional tiene que ver con la protesta que tenemos contra el Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno hace recortes sustantivos y fuertes a los aspectos de la educación, al PAE, o sea, lo del restaurante escolar. Cada vez a los colegios están llegando menos recursos. Durante el año 2017, 2018 y 2019 se han recortado suficientes recursos a la educación. A los colegios ya no llega la plata que llegaba antes. Entre los objetivos del paro del Magisterio está la exigencia de la financiación a la educación pública y el rechazo al Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento puntual de los contratos de salud para el Magisterio y sus familiares, garantías al derecho de ascenso y reubicación de los docentes vinculados por el Decreto 1278, por el derecho y respeto a la vida de los líderes sociales y de los maestros y el cumplimiento total de los acuerdos firmados.